Hace tiempo hice una crema de zanahoria y hoy voy a hacer un puré de zanahoria con muy poquitos ingredientes. Voy a utilizar un kilo y medio de zanahoria, un par de cebollas, agua, una pastilla de caldo de verduras y simplemente esto. Vamos a pelar la zanahoria, la vamos a limpiar y a continuación una vez que las tengamos limpias y peladas vamos a cortarlas en rodajitas. Aquí tenemos una olla con un poquitín de aceite en el que previamente vamos a empezar a cortar lo que es la cebolla. La vamos a ir friendo a fuego lento para que no se nos queme y cuando ya tengamos pochadillas esta cebolla pues le vamos a ir añadiendo la zanahoria. La zanahoria pues hay dos maneras de hacerla, una es a cuchillo, en rodajitas no muy gordas, que sean así relativamente finitas o bien a máquina. Yo lo voy a hacer a máquina, es muy fácil y me van a salir más o menos todas iguales. Esto en principio lo que vamos a hacer es echarlo en la olla con la cebolla, vamos a ir añadiendole agua. Primero las vamos a rehogar un poquitín y lo que vamos a hacer una vez que las tengamos así un poquito rehogadas pues le vamos a añadir el agua prácticamente casi casi cubriéndola. No echarle mucha agua porque esto va a ser ya lo que es el puré este de zanahoria. Esto ya lo vamos a ir dejando que se vaya cociendo. Si nos hemos pasado con el líquido pues tendremos que quitarle algo porque ya digo que la consistencia nos la va a dar ya este calentón. Vamos a añadirle un poquito de sal y a continuación pues le vamos a echar la media pastilla hecha de caldo de verdura. Y ya digo que la vamos a dejar que se nos vaya cociendo hasta que se nos enternezca. Prácticamente ya no hay que hacer nada más a excepción de que cuando ya la tengamos tierna le pasemos lo que es la batidora, la vamos a moler y vamos a dejar ya hecho este puré de zanahoria. Esta es la textura que nos va a quedar.